Hoy, seguro cuando escuches mi canción Sabrás que es para ti, solo para ti, para ti mi amor ¡Ándale! Hoy, te quiero yo cantar Porque sin saberlo en mi corazón Ocúpate un lugar de verdad Hoy, te quiero agradecer La ira por brindarte tus manos, tus labios, tu piel y tu forma de ser Yo te digo Te amo Te amo cuando me sonrías y cuando me miras Te amo en verdad Te amo Te amo yo por todo eso y por mucho más Te amo en verdad Y esto va con muchísimo cariño de parte de mis compañeros y míos Para toda la gente linda de la tierra colorada Misiones y en especial un besote grande para todo Posada Hoy, te quiero yo cantar La ira Porque sin saberlo en mi corazón Ocúpate un lugar de verdad Ocúpate un lugar de verdad Hoy, te quiero agradecer La ira por brindarte tus manos, tus labios, tu piel y tu forma de ser Yo te digo Te amo Te amo cuando me sonrías y cuando me miras Te amo en verdad Te amo Te amo yo por todo eso y por mucho más Te amo en verdad Te amo Te amo cuando me sonrías y cuando me miras Te amo en verdad Te amo Te amo yo por todo eso y por mucho más Te amo en verdad Mi amor Te amo en verdad Te amo yo por todo eso y por mucho más Te amo yo por todo eso y por mucho más